El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy, más que todos los días, estamos aquí para eso, para hacernos la vida mejor. Para llenarnos de mensajes bonitos, de herramientas, de estrategias, de trucos, como lo quieran llamar. Bienvenidos los que se conectan a esta hora, todos los padres, abuelos, educadores, maestros. Hoy, enfermeras también, médicos también. Porque hoy tenemos un tema muy bonito que hemos titulado al programa Salud, Amor y Educación. Y ya le voy a decir por qué, Moni. Primero la saludo. ¿Cómo vamos? Es que, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, pero iba a decir lo mismo, que hoy estamos aquí justamente para hacernos la vida mejor. Porque iniciativas como la que vamos a presentar hoy, definitivamente hacen la vida mejor, no importa las circunstancias ni la situación, pero lo que ayudan, lo que llenan de amor, lo que llenan de salud y lo que llenan de educación a las personas que por una condición de enfermedad, pues son asistidas por este programa, que además sus siglas tienen un significado bien especial. Que pase, que pase la educación, que pase el amor, que pase con C, ya lo vamos a decir por qué, pero es que es muy bonito porque además... Pero es que, ¿sabe que yo estaba pensando como en, no sé, en pis, de paz, de pase, de... bueno, tiene mil significados por donde lo mire? Es que, ya van a saber por qué, pero se me ocurría que hasta la canción de Pinocho hubiera podido haber sido diferente con este programa, porque uno podría decir, hasta el propio hospital llegó al colegio, para educar hasta a los niños enfermitos, porque así uno se encuentra dolorido, merece amor, salud y educación, que es el tema de hoy. Más o menos, ahí, así que conéctese en todos, 268-60-33, porque es un tema que seguramente, además de llamarle la atención, les puede interesar, los puede beneficiar. Entonces, muy conectados a nuestro paso a paso de hoy, a medida que vayamos desarrollando el programa, si de pronto es usted uno de los beneficiarios, si de pronto es usted una de las personas que puede o que cree que puede hacer parte de este programa, pues se comunica con nosotros, 268-60-33, si lo conoce, si ya ha sido beneficiario de él, pues nos cuenta su experiencia. De entrada voy a anticiparme para decir que necesitamos más iniciativas como esta, que tiene Medellín en este mundo, y que necesitamos más profesoras, como la que hoy introduce nuestro tema. Ahí está, claro, hubiéramos aprendido matemáticas fáciles. A ver, María, yo sabría restar, sumar, multiplicar, dividir, donde me lo hubieran explicado así, que voy donde los vecinos, además sería más amiga de los vecinos, por ejemplo. Amiga de los vecinos, está bien. Muy bonito, esa capacidad y esa cantidad de estrategias que surgen de personas así como innovadoras, que quieren cambiar el mundo con lo que pueden aportar, a mí me encantan, porque hacen de verdad un mundo diferente en un micromundo, que es el que tienen a cargo, pero pues eso se va replicando, y algún día tendremos un mundo mejor. Hoy hablamos en Paso a Paso del Proyecto de Atención a Niños en Condición de Enfermedad, conocido por su sigla como PASE. Pues que pase nuestra vida real para conocer mucho más de este tema hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompañan Isabel Yepes. Isabel, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Isabel es mamá de Michelle Castañeda y de Daniel Steven. Sí, señor. Perfecto. Y viene con Isabel Gladys Elena Pérez Avendaño, coordinadora académica de la institución educativa Cristóbal Colón. Gladys, bienvenida. ¿Cómo es usted? Muy bien. Muy contenta de estar acá. Sí, y nosotros de tenerla aquí. Muchas gracias. Además de... Oiga, Leo, fiel televidente. Sí, segura. Total. ¿Y a qué hora nos ve usted? Uno siendo coordinadora académica de una institución educativa con tantos hijos para atender, además de Fabián, de Jaime, de André y de Marcela, es que ya me contaron que tenía cuatro hijos. ¿A qué hora ve uno paso a paso? Cuando uno quiere hacer las cosas. Las hace. Hay tiempo para todo. Ah, eso está muy bonito para empezar. Yo la cambio, uno para cosas productivas, no está el tiempo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues gracias por estar acá. Digamos, no es una historia fácil de contar, pero sí es muy bonito lo que vienen a compartirnos, porque uno no elige el momento de la enfermedad, ni elige quién se enferma. Pues yo creo que elegirías estar enferma en vez de tu hija. Uno daría la vida por ellos, literalmente, pero así es la vida. Y a veces nos tocan estas situaciones y aparecen ángeles, en este caso vestidos de proyecto que facilitan tal vez un poco el recorrido. Entonces, pues ella viene en representación de la institución educativa donde estudia Michelle, que por unos días está ausente. ¿Qué pasó? Michelle se enfermó, está hospitalizada, no puede asistir a la escuela. ¿Cómo empezó toda la historia? Pues sí, a ver, Michelle empezó con un dolor en la rodilla. Pues la llevamos al médico y está en un tratamiento. De hecho, ella no ha entrado al colegio este año. Pero el dolor empezó el año pasado estando en el colegio, pues estando en sus actividades normales. Eso fue en vacaciones. Sí, señora, eso fue en diciembre. Y ya yo, pues fui al colegio a hablar con doña Gladys, a decirle pues lo que pasaba con Michelle. Y desde el primer momento que yo tuve una conversación con ella, ha estado muy pendiente, llama, pregunta. Le han hecho pues, Michelle dijo que ella quería seguir estudiando, pero ella tiene movilidad reducida, entonces no puede asistir al colegio. Y bueno, hablé con doña Gladys, inclusive ella me dijo que el decreto, no sé qué, no sé qué, tiene todo el derecho de estar en el colegio por medio de talleres y participar y eso. Además del diagnóstico, que ya es un choque fuerte para una mamá, de aceptar, de asimilar el tratamiento consecutivo. ¿En ese momento te preocupaba que ella no pudiera asistir al colegio, que se atrasara, que perdiera su cupo? ¿Cuál era tu mayor preocupación y la de Michelle? Realmente, pues realmente yo no pensé en el colegio. O sea, yo pensaba era simplemente en el bienestar de Michelle. En el bienestar de ella. ¿Era más angustiada de ella? Exactamente. No más ayer me dijo, ma, extraño mucho ir al colegio, hacer la fila, pedir el restaurante, comprar la amiguita. Ella solo tenía una amiguita, pero entonces ella dice, extraño ir y comerme las papitas, hacer la fila, todo eso. ¿Era extraña su rutina, su vida cotidiana? De hecho, Michelle es una niña muy juiciosa, a ella le gusta mucho estudiar y ella es a, ma, pero yo quiero ir, pero yo quiero ir. Y yo, no, pues ya te van a mandar talleres. Ahí los va haciendo como despacito. No es lo mismo estar en la casa que en el colegio, porque uno dice, Michelle, el taller, ay, ma, Michelle, el taller, bueno, ahí vamos. No, pues ya tenemos, inclusive uno de educación física, que le mandaron, me dijo, más que yo no soy capaz de hacerlo. Ayer, no más doña Gladys nos había llamado, pues a ver cómo seguía, y le dijo que cuando tuviera, pues como la disposición del tiempo y el estado de ánimo, ella subía y nos ayudaba con los talleres a revisarnos en la casa. Yo creo que no fue solo Isabel la que no pensó en que el colegio sería algo importante en medio de una enfermedad compleja que la tendría fuera de las aulas un par de meses o el tiempo que fuera necesario, sino que creo que somos muchos los que no habíamos pensado en ese tema. Hasta que yo me enteré del proyecto, yo dije ve verdad y los niños que no pueden asistir y entonces qué pasa con su estudio, con su escuela, con su aprendizaje, qué pasa con sus cupos, se atrasan, pierden sus amigos, o sea les toca empezar de cero otra vez cuando regresen o cómo se da todo esto doña Gladys y cómo recibió la noticia y por supuesto cuál fue el apoyo que prestó la institución. Bueno, para nosotros como institución el caso de Michelle no se torna en la primera situación que nos toca atender y abordar. Hace un buen rato y de hecho lo venía haciendo desde antes porque ahora ocupo el cargo de coordinadora académica, pero hasta el año pasado me desempeñé como docente de apoyo. Lo que ha permitido que esté al tanto de todas estas situaciones de nuestros estudiantes en condición de enfermedad, en condición de hospitalización como tal o de otras condiciones que los tornan vulnerables frente a su proyecto de vida y a su proceso de formación. Yo creo que esa experiencia le quedó clarísima a Isabel cuando llegó y le respondieron, no, es que el decreto, decreto, ¿cómo sí? Sí, me pareció muy curioso porque cuando yo le dije, ay doña Gladys, yo le dije a Michelle, hija tranquila, no estudias este año, ella me dijo, no más, es que yo quiero estudiar. O sea, por eso pues fui al colegio y hablé con doña Gladys y ella me salió, que el decreto, yo no me acuerdo, pero ella me lo dijo. ¿Cuál es el decreto, doña Gladys? Octavo. El decreto, no sé qué, estamos en la obligación. O sea, está como factorizando, ¿cierto? Virgen. Estamos en la obligación de los talleres y eso. Me pareció muy bonito, de hecho, el director de grupo de clase de Michelle ha estado muy pendiente, ha llamado, es que las compañeritas quieren hacer una videollamada, que no sé qué. Justo el día, Michelle, que no, que no, que no. Y el día que Michelle dijo que sí, nos quedamos sin internet. Y yo, ay, y Michelle, yo creo que sí, ay, qué bueno, pero ya pues habló con una compañerita, ya que va a ir a la casa y, o sea, el colegio en sí, los profesores han estado muy pendientes, o sea, no simplemente académicamente, sino como persona, como alumna, como una niña. Como ser emocional también. Para aterrizar un poco el tema, digamos, como a lo que nos compete y es el hecho de que los niños con esta condición de enfermedad o de hospitalización no tengan que suspender del todo sus estudios, ¿cómo funciona? Les mandan los talleres, los evalúan, van haciendo los logros, van a su ritmo, pero cumpliendo con los objetivos de cada grado, pueden ser incluso promovidos si durante el año no logran regresar a la institución o cómo funciona todo eso. El asunto, Moni, es muy, para nosotros es muy tranquilo, es claro, y es que los proyectos de vida de cada uno de nuestros estudiantes tienen unos límites por cualquier situación. Eso no implica que nuestros estudiantes van a llegar y van a perder. Todo estudiante que se matricula en la institución es porque va a ganar, va a ganar amigos, va a ganar experiencia, va a ganar aprendizaje. Entonces, desde ahí nosotros sabemos que el asunto es de ganancia. De ahí entra uno ganando ya. Lo otro es que a nosotros nos favorece los tres pilares de nuestro proyecto educativo institucional que se vuelven en el proyecto de vida escolar. Humanismo, conocimiento y proyección. Espéreme, yo hago un paréntesis ahí. ¿El decreto qué dice? El decreto, hay un decreto que nos vincula en este proceso que es el decreto 1421. Del que hemos hablado aquí varias veces, sí. Bueno, y tenemos otra serie de reglamentación legal, la ley 16. Se me escapa. Y piquito, y piquito, sí. Entonces, esos referentes legales a nosotros nos ponen en una condición de apoyo, de acompañamiento como deber. Pero la institución también tiene unos deberes, por lo que acabo de decir, humanismo, conocimiento y proyección. Perfecto. Entonces, nos vinculan a este tipo de estudiantes. El año pasado tuvimos el caso de Valentina, una niña Down, que estuvo ocho meses hospitalizada con un proceso de leucemia. Y Valentina se le descubrió su proceso gracias a la profesora que le dijo a la mamá. Me duele ver a Valentina sentada en esa silla porque creo que le talla los huesos de la cadera porque ya no tiene músculos, ya no tiene carne. Efectivamente, te vas a ir mamá, le vas a hacer un examen a la niña, la llevas al médico. El diagnóstico fue leucemia. No hubo ningún problema y la niña continúa su proceso. En el caso de Michelle, no ha estado escolarizada. Eso no implica que no sea nuestra estudiante. No ha estado escolarizada este año. Pero hay una flexibilidad curricular que a nosotros nos permite que se manejen unas competencias para el grado y nivel que ella está cursando desde sus posibilidades. Y atendiendo a esa flexibilidad curricular, Michelle se puede demorar más tiempo para lograr sus competencias. Lo que implica que demorarse más no es perder. La institución al momento tiene una gratificación grande y es que nuestros profesores, diría yo en un 70, 75 por ciento, están muy sensibilizados frente al asunto de la educación inclusiva. Y en estos casos ellos no tienen problema en manejar sus talleres como una de las estrategias que permite que los chicos aprendan. Yo me quería referir a eso. Cuando usted habló de humanismo, pues indiscutiblemente una propuesta de estas transforma a la familia y le abre un panorama muy distinto. Me imagino que pasa igual con los profesores y con los alumnos de la institución cuando se ven inmersos. Una propuesta como esta cambia mucho la mentalidad, la solidaridad, el clima estudiantil entre todos. Es verdad. Y yo agregaría a esos entes que usted ha mencionado, los mismos compañeros de grupo. Vea, ya estoy llorando. La situación de Michelle... Ya me tienen aquí con el lobo aguado. La situación de Michelle ha llegado a sensibilizar no solo a los docentes, a las directivas, sino a sus compañeros. Ya sus compañeros quieren hacer una videollamada. Le tienen notas, mensajes, esperando que la mamá los recoja para llevárselos. O sea, la comunicación no se rompe con la escuela. Hay un hilo conductor que sigue ahí. Aunque no la hayan visto este año, no quiere decir que Michelle no sea su compañera de grupo. Sí lo presenta, no está ausente. No está ausente, es verdad. Y hay otra situación que me parece que es supremamente importante para resaltar. Tiene que ver con los casos de estudiantes que por cualquier situación, nosotros estamos ubicados en Comuna 12, Comuna 13, la mayoría de nuestros estudiantes son Comuna 13. Por lo tanto, les ha tocado vivir situaciones Santa Mónica. El 95% de nuestros estudiantes son del contexto aledaño. Y nuestros estudiantes se han sensibilizado de tal manera con estas situaciones que ellos se convierten en redes de apoyo para los compañeros que en algún momento lo necesitan. Vamos a ir a la línea, está con nosotros Paola en el 268-6033, mamá de María Antonia. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué gusto poder comunicarme con ustedes. Ah, y nosotros de escucharte. ¿Qué edad tiene María Antonia, Paola? María Antonia cumple tres añitos, ahorita el 30. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema hoy? ¿Conoces de esta iniciativa? No, no conocía y estoy muy sorprendida con el tema. No tenía ni idea de esta iniciativa. O sea, me estoy como en shock porque he conocido varios casos de varias personas que, varias niñas, que han tenido que retirarse por motivo de enfermedad y el colegio nunca les ha brindado como ni siquiera la información. Han tenido que retirarse por una hospitalización de dos meses, tres meses y han tenido que salir del colegio. Entonces, me parece muy importante que estemos escuchando este tema. Bueno, pues genial porque ya viene también otra de nuestras expertas que va a estar acompañando a Miriam también en nuestra próxima sección para conocer el ABC del tema, cómo funciona, cómo llegan los niños, cómo los atienden, incluso cuando permanecen tiempo completo hospitalizados y por largos periodos de tiempo, cómo funciona el tema dentro de las aulas hospitalarias. Bueno, es una cosa muy completa, muy bonita y muy bien atendida. Es que solo imaginarme esos niños enfermos, estoy demasiado conmovida y se me salen las lágrimas de pensar, por ejemplo, en el caso de Michelle, que batallando contra una enfermedad difícil, pues esté pensando en querer estudiar, ¿cierto? Y tal vez que a veces los que tenemos todo, desechamos esas oportunidades de la manera más normal, como si eso se nos fuera dado porque sí. Entonces, que lo pone a uno a pensar porque ella, luchando en un tratamiento duro, complejo, con síntomas secundarios difíciles, pues ahí sigue con sus ganas de estudiar, haciendo sus talleres, o cómo es un día a día de Michelle. Sí, señora, de hecho, ella tiene muchos sueños, ella le gusta estudiar y ella me dice, yo quiero estudiar inglés, yo quiero estudiar idiomas porque mi sueño es irme a conocer muchas partes del mundo. Por decir, ella me dice, ma, en Dubái, no sé qué, no sé qué, y yo, hija, ¿usted dónde es? Ay, porque yo quiero, entonces ella busca en internet, o sea, Michelle uno no la ve en la calle, Michelle no es de amigas, ella es, usted la ve sentada en el computador o en el celular y ella es, o sea, ella, yo quiero ir a Dubái, entonces ella me cuenta cosas que en Dubái hay esto, que esto, que en Estados Unidos, que Ciudad del Sol, cosas que yo, ay, no, madre, yo pasé por el colegio y yo no sé, sí, o sea, a mí me dejó que abierta, ella le gusta mucho, ella me dice nomás que yo quiero, yo quiero realmente. ¿Cómo funciona su estudiada, pues, o el tema relacionado directamente con el estudio? ¿Le llegan los talleres? ¿Ella destina un momento del día? ¿O depende de cómo esté su condición? ¿Cómo lo han manejado? Sí, cuando los, por decir, doña Gladys me llamó y me dijo, Isabel, ya los talleres están listos, entonces yo salí del trabajo, arrimé por los talleres y yo, hija, le tengo su trabajo. ¿Y eso es una vaina así? No, tengo cuatro, de cuatro materias, entonces... ¿Van llegando a poquitos? Sí, señora. Sí, porque eso también uno se abrumó, uno viene enfermo y ver ese cerro ahí para evacuar. Y empezamos por el de español y, ma, le dame usted que yo voy sacando las preguntas. Entonces, el papá también ha estado muy, pues, el papá es el que está con ella todo el tiempo, porque yo soy la que tengo que trabajar, entonces el papá la cuida, mejor dicho, ya nos puso a estudiar a todos, porque entonces uno va leyendo, el otro que la pregunta, que esto, ella, sí, lo que pasa es que a veces, él sí le va dando como pereza, como que, ay, ma, hoy no, bueno, entonces dos preguntitas y ahorita la otra. Pero tiene mucho que ver con su sintomatología, que a veces de verdad no es capaz. Sí, lo que pasa es que es eso, el estado de ánimo, es que mucho desaliento, le da mucho sueño, dolor a veces, entonces es... ¿Pero va bien el tratamiento? Sí, señora, ya, gracias a Dios. Hay como esperanzas de que pueda volver a la institución. Bueno, yo a Dios que sí, es largo el tratamiento, se va más de la mitad del año, pero sí, claro. Pero eso comparado con cuántos años tiene? Trece. Con trece que ha vivido muy bien, pues, valdrán la pena para que siga viviendo el resto de la vida. Bueno, estoy abrumada con tanta información y yo todavía tengo muchas preguntas para hacerle porque quería preguntarle a Gladys, por ejemplo, si los talleres que formulan o que diseñan son iguales a los que los niños normalmente en las aulas hacen o tienen alguna condición especial para aquellos niños que están por fuera, que no tienen acceso tal vez a una explicación de un profesor en un aula de clase como regularmente sucede. A ver, los talleres tienen una connotación muy importante y es que para prepararse como tal debemos conocer la situación para la cual va dirigida el taller. Pero a ella solo le llegan los talleres o hay también un acompañamiento, pues, porque uno le plantea los ejercicios una vez ha tenido acceso a la explicación, ¿cierto? Y ya uno sabe cómo se hace, practique, pero así como que a uno le llega lo que decía ahora este caso de factorización y esto, ¿por dónde se empieza? En el caso de Michelle va a ser muy importante lo que tenemos pendiente de voy a visitarla para mirar cómo está esa situación y cuáles son los requerimientos que ella tiene, frente a cuál de los talleres necesita más acompañamiento. ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas hay? Y si la dosificación de dichos talleres corresponde a la condición que ella está viviendo en el momento. Lo más importante para nosotros es que Michelle sienta que el aula, que la escuela no es solo cuatro paredes, cuatro muros, sino que el aula es cualquier espacio donde se puede aprender. En este caso es la casa o la clínica. ¿El apoyo para reforzar, digamos, esos conocimientos o esas materias específicas? ¿Va un profesor a la casa, le envían otro material? Entonces, ahora voy yo, yo recojo la información y vengo a hablar con cada uno de los docentes a ver dónde se requiere más apoyo y ya con la mamá, a través de la mamá, porque respetamos mucho la condición familiar y siempre es con el permiso, con la venia de la familia y de ella, que haya la aceptación y que no entremos a invadir espacios donde podemos hacer daño. En el caso de Michelle, que nos ha dicho la mamá terminará, digamos, su proceso poco más de mitad de año, ¿ella puede regresar al aula e integrarse nuevamente en su año, con sus amigos, como si nada hubiese ocurrido todo ese tiempo? Sin ninguna dificultad, porque ella en este momento presenta unas barreras para el aprendizaje y la participación allá, pero hay otras estrategias como son los talleres que la acercan a ese proceso del conocimiento. Y hay otra situación que me parece que es importante, tiene que ver con las competencias más que con los contenidos. A nosotros no nos interesa en este momento que ella se llene y se llene y se llene de contenidos, sino que adquiere unas competencias básicas que no necesariamente tienen que ir por el lado de la factorización, sino que es productiva, que es capaz, que ahí va su ritmo, pero que no va a perder. Y que en el momento en que ella requiera más tiempo, se flexibiliza con el tiempo. Si ella lo que requiere es de algunos dispositivos especiales para acompañarla, mientras esté a nuestro alcance, estará ahí. Y si no, iremos donde Albanora, a ver ella como nos da la mano para... Si no la traemos, ahorita la traemos, no va a menos que la traemos enseguida. Muchísimas gracias por compartir la historia. Gladys se queda con nosotros ahorita con el experto. Yo pongo el caso de la factorización y me pregunté, ¿ni idea qué es? Sé que es en octavo, sé que es en octavo, pero no sé qué es, no tengo ni idea. Nos vamos al corte. Muchas gracias, muchas saludes a Michelle, no sé si nos estará viendo. Un abrazo muy especial, qué fuerza, qué pa' delante, que la acompañamos, que la queremos mucho, así no la conozcamos, que es una valiente, que es una guerrera y que después de esto va a salir súper fortalecida y tendrá, así no haya estado yendo al aula, muchos más conocimientos y aprendizajes. De cuenta de esto que le está pasando, que todos los demás niños que no han vivido su proceso. Estamos en abril y Michelle ya ganó el año. Ya ganó el año, así es. Un abrazo enorme, nos vamos al corte, aquí está la frase y ya volvemos para entender bien de qué se trata este proyecto. Nuestra frase hoy en Paso a Paso dice, no hay nada mejor que lograr que los niños enfermos se mejoren. Nada mejor. Es lo que queremos todos. Sin duda, nada mejor. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. La这是 forllerización y pasos la familia en Paso a Paso. Gabriel está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Nos ha Vince unas caras como una mandarina. La misma cara que hace uno cada vez que ve la coordinadora académica, el colegio al lado y uno… No hay, como con el susto. Recuerden ver sus videos y fotografías a PasoApaso.com. Aquí los esperamos para que los compartamos. Nos vamos de una vez con nuestra experta aquí en Paso a Paso. Llamamos a lista Albanora Hernández Albanora, bienvenida a nuestro paso a paso profesional de la Secretaría de Educación de Medellín y líder de la estrategia La Inclusión es con Voz Aquí quedamos ya con Slade y Selena como coordinadora académica y Albanora que la rectora me imagino la educada con la plaga mayor de este programa Pero es que Albanora tiene a cargo unos proyectos muy bonitos, ya estuvimos hablando de la inclusión es con voz y todo lo que yo conlleva y empezamos como a subdividir este nos llama especial y poderosamente la atención pues que no hay nada que genere yo creo que más empatía, más sensibilidad que un niño enfermo y veíamos en la frase no hay nada mejor que lograr que se mejoren y eso todos ponemos, nadie está a favor de que un niño esté enfermo como que este mundo está demasiado polarizado y en eso nos ponemos de acuerdo todos entonces es un tema muy bonito que hoy quisimos traer al set de paso a paso precisamente para enterarnos de cómo funciona para que estos niños no se queden sin estudiar tengan toda la oportunidad, toda la posibilidad toda la atención, no solo desde lo académico sino desde el acompañamiento del ser de la institución pero para poder entender todo eso y de lo que hemos venido hablando entonces contemos que es PASE ¿Qué es eso? PASE es el proyecto de atención a los niños en condición de enfermedad nosotros empezamos la Secretaría de Educación de Medellín en el 2015 a través del Ministerio de Educación el decreto 1470 del 2013 y desde ahí empezamos a hacer todo un contacto antes eso no existía eso no existía el niño que se enfermaba cancelaba su cupo y por aquí lo esperamos cuando sea libre En la llamada que hizo la mamá que estaba muy impresionada me pareció muy bonito porque esa es la manifestación de ciudades de lo que ha pasado y lo que está pasando primero había mucha exclusión con los niños con discapacidad los niños en condición de enfermedad pero a raíz de todo yo digo que esto es todo un trabajo de ciudad y de país y a través del Ministerio se crea el decreto 1470 por el cual se reglamenta el apoyo académico especial y apoyo emocional a los niños en condición de enfermedad primero empezó con los niños con cáncer solamente pero ustedes saben que la ley 1098 y los que tenemos esa sensibilidad con los seres humanos y en especial con los niños tenemos que garantizarles somos garantes los adultos somos garantes de la atención y de todo lo que es la salud y la educación para los niños niñas y adolescentes empezamos con eso con los niños con cáncer pero ahora nosotros en todo el contacto y toda la articulación que tenemos con los hospitales en esa articulación están todos los niños con enfermedades renales cardiopatías severas los niños quemados los niños pues con cáncer enfermedad de huérfanes enfermedades extrañas esas son como todas las enfermedades que nosotros identificamos en compañía de todos los médicos y de los hospitales desde ahí desde el 2015 pues ya venimos en un cuento pues en un recuento muy grande ya que llegué a la institución es una cosa que me tiene me tiene muy conmovida porque por ejemplo el reconocimiento más grande más grande es a los hospitales de Medellín y en especial al hospital San Vicente Fundación porque el hospital San Vicente Fundación empezó empezamos de nada o sea de nada el hospital San Vicente Fundación creo que tiene un aula hospitalaria hace 20 años nosotros empezamos en el 2015 pero el hospital San Vicente Fundación empezó hace ya 20 años que tiene un aula hermosa hermosa y tiene unos benefactores que apoyan esa aula hospitalaria ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? entonces vámonos a la práctica entonces eso amerita otro programa las aulas hospitalarias los niños pues están en diferentes pabellones y hay niños que pueden ir al aula hospitalaria por ejemplo nosotros el equipo hemos trabajado con ellas pero ellas tienen todas unas actividades son docentes dos docentes ¿cómo llegan los niños al programa? ¿el hospital los reporta? ¿o el centro educativo? ¿y necesariamente tienen que tener esas enfermedades o condiciones ya catalogadas o puede haber otra extraña que genere una hospitalización y haga parte del programa? ¿cómo ingresan? bueno entonces ¿cómo ingresan? lo primero ¿cómo ingresan? es el hospital entonces el hospital San Vicente Fundación es el hospital Pablo Tom Uribe el hospital Consejo de Medellín tienen aulas hospitalarias ¿son solo estos tres? no los doce hospitales o sea cualquier niño que nos llegue en otro en condición de enfermedad de los doce hospitales que tienen pediatría en la ciudad son atendidos o sea cualquier niño tiene derecho pero nosotros venimos trabajando un acuerdo de voluntades con estos tres hospitales y con confama y confenal que se nos unieron ¿cómo ingresan? vamos a poner el ejemplo con el hospital San Vicente Fundación los niños son hospitalizados el hospital San Vicente Fundación tiene todas las especialidades y los niños van al aula hospitalaria que es una aula parecida a este espacio muy hermoso los niños reciben todas las competencias porque hemos visto en la educación que todo ese trabajo de los contenidos de la factorización de los temas de los contenidos eso nos sirve para las poblaciones especiales y es lo que les hablaba yo en el programa anterior que estamos trabajando los diseños universales de aprendizaje tienen que haber unos contenidos para el niño poder ser promovido y aprender pero con base en unas competencias y unas habilidades para la vida entonces ¿hay una hora? ¿un día? todos los días hoy hay clase dicen los niños en el hospital hoy vamos para clase por grados entonces miren en Colombia yo estuve en el ministerio de educación hace dos años presentando lo que venimos haciendo y el aula hospitalaria de el San Vicente Fundación por ejemplo da clases todos los días y todos los días del año en Bogotá por ejemplo dan en una parte y en otras no en otras aulas no dan sino una vez al día y paran en noviembre hasta enero aquí no por ejemplo en el San Vicente Fundación está completo todo el año y varias actividades en el día ¿qué pasa? van los niños por horas entonces es como un estilo de aula ¿cómo es la parte de la ruralidad? aula no me acuerdo pero que están todos los niños y todos los niños comparten un niño de 15 años con un niño de 4 años y desde ahí se les trabajan todas las competencias se les desarrollan todas las competencias ¿esto es bajo supervisión médica? ¿cómo dejan salir al niño de su cuarto de todos sus equipos porque siempre los ven conectados y bajan con los equipos bajan con los equipos y bajo supervisión médica y recomendación médica qué bonito y debe ser la hora feliz del día ver con otros niños jugar hablar de cosas distintas de su enfermedad hay una cosa muy especial sumar así sea uno por uno y lograrlo cuando ya venga cuando vengan ellas les van a contar todo es una cosa hermosísima de las aulas hospitalarias yo vuelvo y les digo es pedagogía hospitalaria el trabajo es pedagogía hospitalaria donde somos educación y salud académico y académico eso académico, académico y apoyo emocional porque enseguida cuando me pregunten sobre las familias también les cuento entonces el hospital nosotros hicimos un acuerdo de voluntades con los hospitales y nos pasan las bases de datos de los niños que han sido hospitalizados en el mes el equipo de pedagogía hospitalaria de educación inclusiva toma estas bases de datos y desde ahí hacemos muchas cosas una es que identificamos los niños que están en instituciones privadas en instituciones públicas porque esto es para todas las instituciones de la ciudad tanto colegios como instituciones como instituciones deben de dar la atención a todos los niños o sea esto no es que los privados o los públicos son todos es un derecho que tenemos todos todos en esa medida si yo tengo en este momento a mi hijo hospitalizado me entero que lo van a hospitalizar que se viene un tratamiento extenso yo puedo pedir solicitar ese servicio para ser beneficiario de él también de una entonces usted tiene a su niño en una institución educativa ¿hasta qué edad? 18 años primaria y bachillería sí hasta los 18 años entonces su niño está institucionalizado pasa mucho que los papás se asustan se asustan muchísimo entonces lo sacan de la institución que revisamos nosotros en las bases de datos que niño está institucionalizado y que niño no está institucionalizado si el niño está institucionalizado se hace el contacto con la institución educativa que fue lo que contó Gladys si no está institucionalizado llamamos al papá o a la familia siempre hablamos de familia llamamos a la familia y le decimos vean ustedes no están solos que se asustan es con la enfermedad con la enfermedad entonces cancelan la matriz simplemente el niño desaparece y no vuelve cosa que no debería ocurrir puede ser ese caso o puede que avisen pero como estamos en toda esta divulgación del derecho de los niños en condición de enfermedad ya los padres de familia y la ciudad se está dando cuenta de eso entonces llamamos a la familia les recomendamos la institución más cercana de acuerdo porque hay diagnósticos muy fuertes donde el niño pasa hospitalizado mucho tiempo entonces el decreto 1470 que es el apoyo académico especial emocional es a todos los niños toda la parte la parte académica y la parte emocional en todo el trabajo en resiliencia para sobreponerse a la enfermedad ¿cuáles son esos niños? también los niños que tienen posibles diagnósticos de enfermedad entonces los exámenes todo lo que se demoran en el transcurso de los exámenes ellos entonces también tienen derechos porque entonces faltan al colegio ahora las faltas de asistencia no pueden ser tomadas como faltas por parte de la institución educativa antes de ser la institución educativa la que tiene que apoyar a la familia y al estudiante en todo lo académico y lo emocional eso lo tiene la institución súper claro súper articulado súper ya mecanizado casi que funciona de manera pues protocolaria cuando ocurre un caso de estos y en el caso nuestro tenemos el protocolo que a nosotros nos orienta hacia cómo atender casos especiales en este caso en condición de enfermedad pero hay otros casos como el de Michelle entonces hay otros casos hasta bueno para Michelle que es la que le toma asistencia a GLAE hoy no vino GLAE hoy no vino GLAE falta para GLAE ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? ¡ay qué bueno! ¡cómo le parece! ¡cómo le parece! ese juego de roles se va volviendo muy interesante bueno también entonces ¿qué hacemos con toda la información como con fama y con FENALCO se nos unieron desde el ministerio se llama retos para gigantes nosotros en Medellín le pusimos pase y con fama toma los niños que son de la caja de compensación y con FENALCO toma los niños que son de la caja de compensación y atienden a sus niños afiliados por ese lado ¿cómo se da el seguimiento académico? es decir las competencias que se van cumpliendo porque pues igual llegará el día en que haya que promoverlos o se reintegren a la institución que ahorita hablamos de eso y pues como dice la ley deben cumplir ciertos requisitos para ir avanzando en medio de sus posibilidades ¿cómo se va dando digamos ese cumplimiento y esa vigilancia de ese proceso académico? bueno entonces la asesoría y la asistencia técnica la hace el equipo de pedagogía hospitalaria y la institución educativa toma la asesoría y la asistencia pero sigue en su rumbo o sea sigue el acompañamiento de parte del equipo pero la institución educativa sigue en su rumbo después de eso macabro que pasaba antes que usted se va a reintegrar le vamos a hacer un examen a ver si cumple si no cumple si se quedó si ganó si pasó entonces uno se vuelve a enfermar prácticamente ¿qué ganamos? ¿el examen en médico o el examen acá? miren una cosa pasan tantas tantas cosas que nos quedaríamos rato contando de las experiencias en el aula hospitalaria por ejemplo San Vicente Fundación nosotros vamos a la otra también a la otra hospital pero nos quedamos jornadas mañanas trabajando con los niños ahí en el aula y por ejemplo una vez llegó un niño y brincaba el menor de 10 años y brincaba y brincaba y yo estaba con otro otro chiquitín que tenía un tanque de oxígeno así inmenso y yo le dije al menor de 10 años vení colaborame aquí pues bueno terminan porque nosotros no nos enteramos de los diagnósticos de los niños o sea por el respeto a los niños nosotros no sabemos qué diagnóstico tienen los niños cuando me contaron que ese niño había tenido ya tres intentos de suicidio entonces miren que no es solamente enfermedad física sino que van los niños entonces este apoyo académico especial apoyo emocional es también para las niñas embarazadas menores de 18 años que por causa del embarazo tengan que hospitalizarse no es pues porque estén embarazadas sino por causa del embarazo tengan hospitalización a ellas también tienen derecho porque recordemos y aquí decimos siempre que el embarazo no es una enfermedad aunque tenga todos los síntomas vamos a la lindia 268-6033 nos llama Jacqueline mamá de Jacobo Jacqueline bienvenida paso a paso ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo están? muy bien Jacqueline ¿cómo vas? pues muy bien muy contenta de haberme podido comunicar y nosotros de escucharte ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia con este tema? bueno quería contarles hablarles como profesional pero igual hablarles como mamá yo soy una de las docentes del aula hospitalaria de San Vicente ¡eso! ¡bravo! bien por esa labor y soy la mamá de Jacobo un niño de 6 años que también en alguna oportunidad estuvo hospitalizado acá en el hospital quiero felicitarlos por visibilizar esta población que ha estado mucho tiempo invisibilizada y que es una población que realmente necesita mucho apoyo de las personas de entidades como Secretaría de Usted la educación de todas las personas que se quieran vincular porque como les decía Alba Nora es una necesidad gigante y como les decía la coordinadora de la institución ¿cierto? es una necesidad los niños aunque para los papás muchas veces no es importante volver a la escuela para los niños sí lo es y para ellos es algo fundamental poder continuar con ese proceso educativo si bien desde las aulas hospitalarias albacemos y trabajamos por competencias como ahorita mencionaba alba más allá es ese apoyo emocional ese acompañamiento y el conocer amigos también que están pasando por la misma situación entonces muchas felicitaciones por visibilizar esta población y agradecerles el nombre de todos los niños y de todas las mamás que día a día luchan y pasan por estar en un hospital o estar en una situación de enfermedad Jacqueline gracias a ti por esa la bota hermosa exacto y felicitaciones a propósito de lo que dice Jacqueline de que recibimos todo el apoyo que quieran brindar me dice por aquí mi suegra oja pues quiero trabajar en una aula hospitalaria búscame un puesto mentira no un teléfono contáctame búscame pero verdad la gente como se puede vincular al proyecto por ejemplo el San Vicente Fundación tiene un equipo de voluntariado no haber aprovechado a Jacqueline para preguntarle ustedes tienen ahí el teléfono del San Vicente Fundación para que los contactemos allá directamente leo ahora molestaba con el tema de los roles y la toma de lista pero es una apia preguntar cómo hacen el seguimiento habrá niños que hoy no se levantan hoy no son capaces hoy no les da ni mental ni física incluso ni emocional no es que hoy no quiero y amanecen ranchados y están en todo su derecho por su condición ¿cómo se maneja todo ese tema? a ver estamos institución institución educativa Secretaría de Educación están los padres de familia y estamos pues como un equipo apoyando a las instituciones educativas no solamente los niños en condición de enfermedad sino también pues tantos niños nosotros mismos los adultos para levantarnos ¿cierto? y sanos y aliviados y sanos y aliviados y con todo con todo lo fácil nosotros creamos una escuela de familias PASE o sea padres de familia que tienen niños hospitalizados esa escuela de padres de familia yo creo que es la primera en no sé si en Colombia pero en Medellín sí sí canemos sí a mí nos da mucha alegría porque Medellín es la ciudad después de Bogotá porque Bogotá tiene muchas hospitaleras también es la segunda ciudad de Medellín que venimos trabajando fuerte fuerte en todo lo que es el proceso de pedagogía hospitalaria entonces Mónica el niño que no se quiere levantar no es que no lo forzamos la institución no lo forza los educadores son lindos porque hemos encontrado los educadores son prestos los compañeritos y los mismos papás yo diría que los que más se angustian son los papás con el shock de la enfermedad pero cuando ya se empieza a aceptar y que ya van viendo que tienen un apoyo de ciudad la cosa va va mermando por esa parte ya hice la tarea claro que me soplaron me soplaron por aquí el teléfono del departamento de donaciones del hospital San Vicente Fundación 516-7444 516-7447 516-7444 como un 5 ahí doña Gleis por favor 5-7 5-7-10 vamos bien vamos bien vamos ahí superior superior desempeño superior es eso superior eso me gusta vamos a ir a nuestra pausa con una de nuestras grandecitas pequeñitas la de hoy hermosa y a propósito de hermosa le pregunta a la mamá hijo ¿tú por qué eres tan hermoso? mami es que me miro en los ojos tuyos y uno se derrite en 5, 4, 3, 2 la dijo Kevin a sus 4 años gracias por compartirla estás viendo paso a paso buenas le muestro al mundo que ya solita me como mi manzana que es deliciosa la manzana que mis papás me hacen es muy rica si violeta creces sana porque le das manzana que le hacen los papás usted tiene una gran afortunada ella está en nuestro mamaraz yo quiero que me den la receta para hacer manzanas como se hacen las manzanas envíen sus videos y fotografías a paso a paso necesito hacer aquí una rectificación es que la mamá de Michelle ahora en la vida real dijo que ella extrañaba mucho ir al colegio hacer la fila comer papitas y Michelle escribió haciendo el reclamo como me hace quedar de mal yo no solo quiero ir a comer papitas yo quiero ir a aprender y quiero ir a estudiar que la hizo queor muy mal escribió Michelle que no se está bien entonces Michelle acá quedó la rectificación tú quieres ir a estudiar a seguir aprendiendo bien juiciosa a ser la mejor estudiante del salón el ejemplo y lo vas a hacer porque como te dije vas a llegar con una experiencia que ningún otro de tus compañeros va a tener gracias a esta enfermedad que a veces vienen así empacados los regalos como mal envueltos y al final uno descubre todo un mundo adentro retomemos el tema Leo tiene con lo que dijiste Mónica la pregunta es esa ¿qué pasa cuando se hace reintegro cuando un estudiante ha pasado por todo un tratamiento y debe volver puede volver ya al aula de clase ¿cómo se da ese reingreso? bueno yo hablaba ahora de las redes de apoyo esas redes de apoyo se dan a nivel de familia en ese contexto familiar pero también se dan en el contexto escolar ¿cómo funcionan las redes de apoyo a nivel escolar? entonces quien la lidera inicialmente es el docente y nos valemos de los estudiantes más cercanos a quien está en condición de enfermedad y ha estado un tiempo en otra aula que se llama su casa o se llama hospital con estos compañeros que son la red de apoyo más cercana porque son sus pares se hace todo un ejercicio de sensibilización antes de la llegada de los chicos que se van que van a regresar a su vida y a su dinámica cotidiana se hace todo un ejercicio de sensibilización y yo creería que hay esos regalos de los que hablaba Mónica donde todos vamos ganando porque la experiencia y ese aprendizaje se revierte no solo para la familia no solo para el estudiante que la padece sino para un círculo muy amplio con el cual el estudiante interactúa que curiosamente quien no estuvo estudiando supuestamente durante todo ese tiempo en el aula es quien llega a enseñar un montón de cosas claro y se vuelve en el atractivo porque todos quieren estar en función de él entonces hay unas condiciones para aprender que están ahí puestas sobre el tapete para que todo el mundo en la expectativa si hay algo sanador debe ser en un momento se nos está acabando el tiempo y dedicaremos por supuesto un programa un espacio a ese tema de las aulas hospitalarias a conversar en que funciona pero este programa el proyecto pase realmente que otras líneas de atención tiene como se divide bueno nosotros también tenemos una red de pedagogía hospitalaria en donde estamos unidas las docentes las pedagogas de las aulas de los hospitales y desde ahí pues hemos estado trabajando todos los temas con relación a la pedagogía hospitalaria que es muy nueva es muy nueva en Colombia pues en Europa se viene trabajando hace mucho tiempo atendiendo a los niños en condición de enfermedad apoyo académico especial y apoyo emocional la escuela de familias pase y toda la atención todos los requerimientos que de ciudad los niños puedan pues nos soliciten ¿cómo se capacitan esos docentes incluso también emocionalmente porque la carga debe ser bien alta atender a estos niños enfermos niños que uno ve tal vez en ocasiones que no progresan niños que no vuelven sí muchos niños y con eso también hay que lidiar hay una parte muy importante y la del duelo todo el trabajo del duelo ¿cómo se forman? vean nosotros empezamos la red una red de las docentes venían muchos practicantes de la ciudad de educación de psicología y empezaron como todo ha sido tan nuevo para nosotros hace una cosa muy nueva y no hay toda la bibliografía del mundo ya la estamos pues como recogiendo y trabajando nosotros y construyendo empezamos a pedirles los temas que desde cada una en la experiencia venían trabajando en sus aulas hospitalarias ellas requerían las necesidades entonces una de las cosas que más requieren información no solamente las pedagogas hospitalarias sino las docentes de apoyo y toda la ciudad estamos en todo ese trabajo de lo que es la educación inclusiva que la educación inclusiva en el programa pasado les hablé de todo lo que son los diseños universales de aprendizaje los ajustes razonables los apoyos pedagógicos de los que hablaba ahora Gladys a nosotros también nos tocan aquí los ajustes razonables te estás tomando la campana ya ajuste ajuste yo quiero plantear algo que con relación a lo que Alba Nora dice y es el compromiso es la corresponsabilidad en este asunto sin corresponsabilidad no funciona un proyecto tan interesante tan necesario tan prioritario y tan bonito y tan hermoso en el caso nuestro la ventaja grande del posicionamiento que hemos tenido obedece a las directivas que han tenido todo el apoyo para el proyecto de educación inclusiva en la institución a un 70 75% de nuestros docentes que se han vinculado y lo más bonito para nosotros realmente son nuestros chicos y las familias que se han incorporado y que cada vez hemos construido un proyecto y muchas gracias pues felicitaciones y muchísimas gracias por traerlo aquí al set de paso a paso ya saben los papás que ojalá pues por ninguna razón les toque pero como eso y como arrancamos el programa eso no lo decide uno si llega a tocar les pregunten por pase para que los niños sigan estudiando muchísimas gracias nos volveremos a ver Alba ya se la voy a meter a la nómina también y a ustedes que tengan un feliz resto de tarde que yo creo que con programas así con noticias así con proyectos así a uno le cambia como la perspectiva y recupera la fe en la humanidad chao 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 chao